¡Muy buenos días a todos! Soy Folagor y bienvenidos a Pokémon X RandoBlog. Bienvenidos, chicos, a esta grandísima serie, episodio número 22. Y bueno, chicos, después del episodio de ayer, que madre mía, o sea, el combate contra Calm final... Mira, mira que el episodio era bastante relajado, decía, bueno, al final no pasa nada, pero bueno. Bueno, peleamos contra Calm y tenía nada más y nada menos que dos super mega pokémons, es que me cago en la cona. Es que yo ya no sé qué es lo que me falta por ver en este juego, y lo digo en serio. En fin, hoy vamos a enfrentarnos contra la líder del gimnasio, o el líder, la verdad es que no sé exactamente lo que es. Pero primero vamos a ir a curarnos, porque ayer Calm, repito, nos dejó un poco como en la mierda. Entre la mierda y la mierdésima, pues ahí, 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 ahí está Folagor más o menos ahora mismo. En fin, vamos a poner Pokémon, vamos a quitar a nuestro Eres Support. La verdad es que, bueno, nos dejó ahí en la mierda, pero nos pudo dejar mucho peor de lo que nos dejó realmente. Así que, dentro de lo malo, ahí está. En fin, solo se nos han muerto, solo se nos han muerto, perdón, cuatro pokémons en todo lo que llevamos de juego. No está mal, bien es cierto que estos tres fueron un episodio, así que la verdad es que la serie la estoy llevando bastante, bastante bien. Más o menos, más o menos, dejémoslo ahí, ¿vale? O sea, tampoco quiero profundizar. En fin, vamos a curarnos y nos vamos a meter ya de lleno, repito, en el gimnasio. Después del gimnasio haremos un par de cosas. Me gustaría, repito, cambiar de ropa a Folana, llevo un par de episodios diciéndolo, pero quiero meterme de lleno en ese gimnasio porque tengo bastante miedo, la verdad. Ahora mismo tengo actualmente cuatro pokémons porque el quinto, que es Likiliki, está a nivel 13. Y de nivel 13, pues, evidentemente, no puedo hacer nada, obviamente, es que no puedo hacer nada. Así que tengo un poquito de bastante miedito en este gimnasio témpera. Vale, llamo con este gimnasio que es el, creo que es el líder del gimnasio más viejo que hay en todas las regiones, si la verdad no me falla. Así que, por favor, que no tenga nada raro, ¿eh? Solo pido, por favor, que no tenga nada raro. O sea, es que, por favor, lo pido, ¿eh? No sé ni en qué nivel están, ni nada por el estilo de un video con el mío. Y claro, evidentemente, tampoco son los pokémons que va a tener. En fin, vale, vamos a pelear con todos los súbitos del líder. Así vamos farmeando, así vamos leveleando. Y así vamos más o menos, sabemos en qué nivel van a estar los pokémons del líder del gimnasio. ¡Hola! Pokémon Ranger Chuck Norris, ¿qué tal que me sacas? Vale, un Roserate. Perfecto, porque tengo G de primeras, entonces G va a poder matar a ese Roserate. Pero cuidado, porque Roserate es un señor pokémon, ¿eh? Bueno, en este caso señora, creo. Señora, señor, ¿qué eres, Roserate? Señor, vale, señor pokémon, no importa. Nivel 32, ojo. Hermanos, nivel 32. Por cierto, G a nivel 35. No, 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 no. Bueno, G a nivel 35, un nivel más y evoluciona al pokémon que todo el mundo está esperando, básicamente. Digo eso porque no me acuerdo el nombre ahora mismo. Delfox. Lo tenía en la punta de la lengua, vale, y no me salía. Tengo mucho ganas de que evolucione y a ver si con suerte, espero que sí, yo creo que vamos a tener la suerte folagorniana de que va a subir de nivel antes de enfrentarnos contra el líder del gimnasio. Y eso nos va a facilitar bastantes cosas, ¿eh? Va a estar bastante bien. A ver cuántos puntos de experiencia me da, 1590, me sube y... Le falta muy poco, muy poco para que suba y evolcione. O sea, que hoy vamos a ver una evolución, la verdad es que guay. Guay del paraguay, venga va. Vamos para arriba. Oh, me va a dar un objeto que me da esprema. Me da una valla zonlan. O sea, la primera vez en mi vida que escucho que valla zonlan. O sea, os lo digo en serio, la primera vez en mi maldita vida. En fin, subimos para arriba. Obviamente fuera, no vas a subir para abajo, obviamente. Vale, vale, dejadme en paz. Y continuamos por aquí. No sé seguir con nuestro querido Braixen, nuestro G. Pero bueno, vale, sí. Vamos a seguir subiendo y a tomar por cua. Vale, por aquí. Quiero pelear contra alguien, quiero levelearle. ¿Me dejáis o cómo va la history? La verdad es que Fonana tiene que tener unos brazacos importantes para subir así. O sea, subir y tan rápido como sube por las cuas. Tiene que tener unos brazos... Dignos, ¿eh? Dignos. Dejémoslo ahí. En fin, vale. Segundo combate del día de hoy. Hola, negro, ¿qué me cuentas? Pokémon Ranger Silvio de Desafía me saca un Pokémon que es un Bulabi. Bueno, Bulabi y Pokémon pájaro de estos... Pokémon gordo. La verdad es que así, Pokémon gordo de los haya, pero cuidado, ¿eh? Nivel 29. El otro tenía Pokémon a nivel 32. Eso quiere decir que probablemente el Pokémon más fuerte del líder esté al 35, more or less, más o menos. Así que, bueno, en teoría no deberíamos de tener ningún problema. No sé que me saque un Sherneas como ayer, ¿no? Por ejemplo, o no sé, Ibeltal, o no sé, Saimín, por ejemplo, también como ayer. No lo sé. En fin, a ver, ¿qué me haces? Me bajan la defensa especial. Mucho cuidado. Vamos a hacer otra ya embrujada y así ya de paso nuestro G termina subiendo de nivel. Yo creo que con la experiencia que nos da este Pokémon subimos. En teoría sí. Vamos a ver, ¿cuánto me das? 4, 59. ¡Sí, ahí está nivel 36! ¡G, perfecto! Ahí está. Bien, va a evolucionar. Y eso me mola, me mola una barbaridad. A Servain. Podemos continuar con Joel, pero cuidado, ¿eh? Cuidado porque me he bajado la defensa especial mucho. No quiero problemas, ¿eh? O sea, vamos con Sofoco y así matamos ya de lleno a Servain. La verdad es que Servain mola, ¿eh? El Pokémon Servain mola bastante. Y mola, 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 mola. Ahí está, Servain muertísimo. Y ahora sí que tenemos que cambiar obligatoriamente. Nos han bajado mucho la defensa especial. Nos hemos bajado nosotros mismos el ataque especial. Así que hay que cambiar sí o sí. 1080 puntos de experiencia y Eliolisk. Eliolisk, 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 Eliolisk. Vamos con Dessin que tiene tumbar rocas, creo. O tiene magnitud y Eliolisk debería de morir de una magnitud, yo creo, ¿no? O sea, no creo que el aguante vaya. En fin, ahí está Eliolisk, que es la evolución. Sí, efectivamente es la evolución tipo eléctrico puro, ¿puede ser? No lo sé, pero bueno, de todas maneras la magnitud le va a hacer mucho, mucho daño. Rueda doble. Vale, cuidado. No me quita nada. 10 pesos de nada. Bueno, 10 pesos de nada. Ahora son 19. Dos golpes solo. Magnitud 7. Va a estar ahí ahí si muere, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Vamos a ver. ¿Mueres o no mueres, Eliolisk? Eliolisk, muertísimo. Vámonos. Vale, pues nada, continuamos. Y ahora sí que tiene que digievolucionar nuestro G, por fin. ¡Uh! Dime que sí. ¡Sí! ¡Sí! Ahí está Delphox evolucionando. No, perdón. Bryxen evolucionando en Delphox. No, no el revés, Fola, claro que no. En fin, ahí está. ¡Uf! Gracias. Gracias. Primera vez creo que un starter evoluciona en un hudlo, creo. Primera vez. Rara vez lo hemos hecho, ¿eh? Ahí está. ¡Wow! Es súper... Súper magnífico, ¿no? Es súper... Tiene mucha clase este Pokémon, no sé. A lo mejor soy yo que soy imbécil, pero puede ser también. Ahí está este G evolucionando en Bryxen Delphox, Fola. Bryxen. Fennekin. Bryxen. Delphox. Vale, ya está. En fin, ¿qué quiere aprender? Voltio Cruel. Canaléctico muy potente que también hiere ligeramente a quien la usa. Muy interesante. Categoría física. Tipo fuego psíquico. Ojo que acá me halla el tipo. No quiero Voltio Cruel porque no es nada físico este Pokémon, evidentemente. O sea, ya simplemente como se ve... Que no quiero Kona. He dicho que no, ¿vale? No aprenderé Voltio Cruel. Gracias. Y me gustaría empezar a utilizar ya nuestro G. A ver... A ver las estadísticas de G. Oh, me da un objeto. ¿Qué me das? Corazón dulce. Bueno, por lo menos no me da una valla de mierda. Así que muchas gracias, entrenador. A ver las estadísticas de este... De este Delphox. A ver... 100 PS. Nivel 36. Más o menos en lo normal. Vale, tiene 80 ataques especiales. Bastante defensa especial también. Buena velocidad. No está nada mal. No está nada mal este Delphox. Podría aprenderle algún ataque tipo Sekikon si no sería nada mal. A ver si lo aprende con suerte aleatoriamente. En plan... Bueno, estoy en un random lock. Así que... Tiene que aprenderlo aleatoriamente. Así que... A ver si con suerte lo aprende. En fin, seguimos por aquí. No sé hacia donde tengo que ir, la verdad. No tengo mucha idea. ¿Subiendo por ahí? ¿En serio? ¿Por aquí? ¿Really? No, no, no. ¿Aquí? ¿En serio? ¡Nope! ¿Me dejaste mal? Ya fue la... ¿Qué brazos tiene? O sea, tiene unos brazos increíbles. No, por aquí no es. Debe ser por la izquierda. Si la memoria no me falla, entonces... Porque por aquí no hemos ido. Tenemos que bajar. No lo sé, no lo sé lo que tengo que hacer. Pero bueno. Da igual. O sea, es... Es avanzar y avanzar. Vale, otro entrenador. Vamos con Delfox a ver qué tal. No quiero que muera. Sería un poco fail lo que es. Evolucionar a nuestro Delfox, a nuestro Prex, a nuestro G. Y que ahora muera antes de pelear contra el líder de la gimnasia. Sería un poco fail, pero espero que no, eh. Cuidado, eh. Tipo siniestro. Tipo siniestro, pero... Creo que no va a... Creo, creo que no va a tener ningún ataque de tipo siniestro, ¿verdad? Lleva embrujada. A ver el daño que le hace. Ahí hace. Hace... ¡Alojomora! Y casi muere. Podrías haberle hecho... ¿Cuál es el... Sikonda? Vale, Sikonda no me debería quitar nada. Sikonda... Bueno. Nada. Nada, ¿vale? Nada, entre comillas. Lleva embrujada y ese Murkro muere. ¡Alojomora! Vámonos. Wingardium Leviosa. ¿Cómo es el ataque a este coño? No el ataque, el... Coño, lo de Harry... Avada Cadabra. Avada Cadabra que es el... Uno de los conjuros o de los... Bueno, de los hechizos. De estos prohibidos, ¿no? Algo así. No me acuerdo muy bien, joder. Mira que he visto Harry Potter y me encanta. Es una saga que me gusta muchísimo. No sé qué Pokémon me iba a sacar, pero saco yo un bazo porque me da la gana porque... ¡G no quiero que muera! O sea, tengo miedo. Tengo miedo de que G muera hoy. O sea, no. No vale. No vale. Wirlipede. Ay, Wirlipede. Es la reencarnación. La reencarnación, Dios mío. No sé qué hacerle. ¿Tú me arrogas, quizá? ¿Marradles? No creo que le quite mucho. Bueno, no creo que le quite mucho, pero siempre se quedará un PS, ¿vale? Da igual, transforma... Transformación en Wirlipede. Ha sido súper raro, ¿eh? ¡No! ¡No! It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all... Yo ya lo he visto todo en un random block. Yo ya lo he visto todo en un puto random block. O sea... Me saca un Wirlipede. Wirlipede. Que tiene transformación. Y hace tumbas rocas. Y mata mi Pokémon, que está a más nivel que ese puto Pokémon a nivel 30. ¿Cómo ha podido ser más putamente rápido? No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Yumbazo. 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 Me cago en la puta cona de las conas y de la madre que me parió. No me lo puedo puto creer. Yumbazo. Encima otro puto combate ahora, ¿en serio? ¿Otro más? ¿Cuántos llevamos? Concha. No quiero pelear contra ti. Debería de curarme, la verdad. Joder. Joder. Hermanos, lo de Yumbazo ha sido mala suerte. Ya está. O sea, en ningún momento, en ningún momento me esperaba que fuera ese, que fuera más rápido. O sea, que ese Sider, que la transformación fuera más rápida. O sea, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza, ¿eh? Este clan tiene levitación. Tiene pinta, ¿verdad? Voy a probar aún así. Pero tiene pinta. No, no tiene levitación. Vale, perfecto. Este clan va a estar muerto ahora. Imagina que tu zucho tiene que morir. Siempre se quedará un puto PS, tío. Pero, ¿qué penes pasa aquí? O sea, ¿qué penes pasa aquí? ¿Por qué siempre se quedará un puto PS? ¿En qué momento ese Sider es más rápido que el mío? ¿En qué momento, tío? Vigoroth. Vigoroth. Vamos con Besin, pero Vigoroth es un gran Pokémon, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado. Patada baja. Vamos, danza al Eteo. Sí, sí, danza al Eteo que se sube el ataque especial. Y la defensa especial. Y la velocidad. Y patada baja. Venga, que sí. Vamos. No. Pero la siguiente, sí. A ver qué me hace. As oculto. Vale. Vale. As oculto. Ni puñet... No sé. No sé. No sé. No sé. Joder. Es que siempre... Siempre... Es que los Randallons nunca puede... Es que nunca te puede fiar. O sea, nunca. Porque te sacan un Wirlypede con transformación y mata a tu Pokémon. Y ya está. Y ya está. Es que no hay más, tío. ¿Esto puede ser más alto? Yo creo que no, ¿eh? O sea, lo digo en serio. Esto... Esto está... Esto es altísimo, ¿no? O sea... No sé. Me estoy partiendo el pene. Gracias. Vale. Vamos a bajar, evidentemente, a curarnos. Ah, que no puedo bajar. Ah, que no puedo bajar. Puti Madri. De Puti Madri. Ahora vengo. Vale, ya estamos aquí de nuevo. Vamos para allá. A ver. He dejado ya a Cider, a nuestro Pokémon que acaba de morir. Lo he dejado en el PC. Y la verdad es que aún sigo sin entender cómo ese Cider ha llegado a ser más rápido que el mío. Tendría que haberlo repetido, probablemente, porque no me he dado cuenta exactamente cómo ha sido. Porque es que estaba contando una cosa y de repente he visto el Tumba Rocas. Y he visto que, evidentemente, el Cider de un Tumba Rocas no lo aguante ni de coña. Así que me ha tocado un poco y me ha... Joder, es que me ha dejado loquísimo, tío. En fin, vamos a ver qué puedo hacer aquí. Tengo a Desin y a G al nivel 36. Tengo a Dexus al 34. Abrir con Dexus puede no ser ninguna tontería. O puede serlo, la verdad. Voy a venir con G. Porque ahora mismo es el Pokémon que más seguridad me da. Incluso Desin también, fíjate. Tiene los mismos PS y todo. Creo que G ahora mismo me da más seguridad, yo creo, que Desin. Pero nunca se sabe. Voy a activar el repartir experiencia para empezar a levelear a Likiliki. O sea, ahora mismo tengo solamente tres Pokémon. Y es un problema bastante gordo. Así que mañana tengo que empezar a... Bueno, mañana iré a capturar Pokémon. Tanto en Ciudad Empera como en las siguientes rutas que me vienen. Mañana. Así es que si no, estoy jodido. Incluso aquí puede acabar el random block. Así que mucho ojo. Concentración al 100%. Porque aquí puede acabar este puto... Esta serie. Y esto no... O sea, no quiero que acabe la serie. Por favor, en fin. Vaya. ¿De qué has conseguido llegar hasta aquí arriba? ¿Qué tríceps? Pues sí. Foran de unos tríceps bastante grandes. Por cierto, soy Amaro. Amaro, perdón. El líder del gimnasio. Si no lo habías adivinado. Sí, sí lo había adivinado. ¿Qué te parece el recorrido que me he montado? Diana en liana y tiro porque me toca. Oh, qué chistaco. Mejor que los concursos de la tele, oye. Esto te lo muestra de mi calidad como jardinero y ya de paso como líder también. ¿Quieres comprobarlo? Pues venga, combatir. Vamos para allá, chicos. Estamos cuarto líder del gimnasio de la serie Pokémon X Random Rock. Amaro, no quiero problemas, por favor. Vale, me saco un Mantine. Bueno. Bueno. Pokémon. Bueno, es tipo agua, claro. Y mi G, pues no. Pues no, claro que no. Evidentemente no. Que pues... A ver. Dexus tiene el plaquaje eléctrico, pero es tipo agua. O sea, tipo roca, perdón. Y el tipo agua le destroza. Vamos con Dessin y Veneno X y veremos a ver lo que puede hacer este Mantine. Mantine, Pokémon muy grande. Creo que bastante PS tenía. Muy pesado. Veremos a ver. Rayo hielo. ¿Rayo hielo? ¿A mi Dessin tiene huevos? O sea, iba a hacer Rayo hielo a mi G, lo cual me sorprende bastante. Vamos con Veneno X a ver qué tal. Es más rápido. Le golpea y a ver exactamente lo que le quita. Le quita bastante, bastante. Vale. Otro Rayo hielo. No me... No te congeles, Dessin, por Dios. Por favor, te lo pido. Por favor. ¡Dios! Es increíble. Vale, ya no está congelado. Gracias al mudar de Dessin. Veneno X. No lo falles. Gracias. Mantine muerto. Es que antes lo digo, antes pasa, tío. Es que, Hax, ¿qué te pasa últimamente, tío? ¿Qué te pasa? Hoy no me ha salido ningún legendario. Espero que no me salga, pero por favor, Hax, tío. Por favor. Litleo. Litleo. Bueno. Litleo puede ser sencillo. Con G. Vamos con Estruendo. Con Llama Embrujada. No lo sé. ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí, por cierto? Porque puede que lleve todo el episodio y se me ha ido la olla. En fin, Lidera Maro saca. Vale. A ver. Litleo. Vamos a ver. Llama Embrujada. A ver qué tal. A ver lo que le quita exactamente. Si le quitamos el ataque especial. Lo cual podría estar guay. No es muy difícil, evidentemente. Ya lo sabía. Le quitamos el ataque especial. Y utiliza Rompecoraza. Que se sube un montón. La de... Perdón. Se baja la defensa. Y la defensa especial. Para aumentarse mucho el ataque físico. Y el ataque especial. Pero bueno. El ataque especial da un poco igual. Y la velocidad. A ver. Vamos con Estruendo. A ver qué tal. Es más rápido. Ahora mil flechas. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Mil flechas, tío. No, 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 no. No me lo puedo creer. Madre mía. Cuarenta y tres peces. Bueno. Vamos con Estruendo. Es que tiene cojones la cosa. Te lo digo en serio. Vamos, 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 vamos. Vale. Litilio muerto. Perfecto. Uf. Madre mía. Mil flechas. Lo he visto jodido, eh. He visto mil flechas. Muy, muy jodido. Vale. Y Scissor. Joder. Scissor, tío. A ver. Tipo Acero bicho, ¿vale? G. Es muy potente. O sea. G. Debería de matar a ese Scissor. Pero tiene 43 PS. A ver. No sé qué hacer aquí exactamente. Podría sacar a Dexin y hacer... Eh... Majamitud. Podría sacar a G. Continuar con G y hacer Sofoco. Y yo creo que puede morir de un golpe. O no. O puedo sacar a Dexos y ser un poquito pesado. Un poquito más, digamos, defensivo. E intentar paralizarle. Me la voy a jugar. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Leones? ¿O fulanos? Sofoco. Más rápido, más rápido. Más rápido es más rápido. Perfecto. Golpea al Sofoco. Y mata a ese Scissor de un puto golpe. Ahí está. Ahí está. Scissor muerto. Sí, joder. Sí. Chocas a esos cinco. Me cago en la cona. Sider muere. Pero ese Scissor no va a matar a nadie más. Uf. G suba al 37. Perfecto. Y Sansa acaba al líder. Amaro. 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 Me da igual, como te digas. Uf. Vale, ya está. Ya está. Tu Pokémon confía en ti y tú en ellos. Has tenido un combate de los que quitan el hipo. Y aquí tienes la prueba de tu victoria. Que sé que lo estás deseando. La medalla hoja. La verdad es que últimamente estoy teniendo menos problemas contra el líder del gimnasio que contra los súbitos del líder. Ha pasado hoy también. Ha muerto nuestro querido Jumbazo, tío. Es que, no sé, tío. Con este medio de los Pokémon de hasta nivel 60. Te obedecerán siempre. Incluso los que consigas mediante intercambio con otras personas. Y para rematar, toma esto. Me da la M.T86 Hierbalazo. Ya sabéis lo que pasó con Hierbalazo en la serie anterior. Ya sabéis lo que pasó. Usa la parte de rival a tu rival que se dé un golpetazo de morros contra el suelo. Cuanto más pesado sea, más daño se hará. Me recuerda a las bromas que nos gastábamos en el cole. Qué bien nos lo pasábamos. Ha, 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 ha. Qué bien. Sí, sí, sí. Venga, anda. Hasta nunki. Hasta nunki, hermano. Vale. Vale, creo que lo he activado. El repartir experiencia tenía que haberlo activado. Pero bueno, ya mañana sí que lo activaremos, evidentemente. No sé cuánto llevo de episodio, por cierto. Porque como he tenido que ir y volver al centro Pokémon y tal. Pues como que no sé. En fin, voy a activarlo. ¿No lo he activado? ¿En serio? Joder, madre mía. Si es que, si es que, si es que soy feilagor en personas que no hay otras. O sea, yo creo que la gente que... La gente que vea mis vídeos creyendo que va a haber un muy buen entrenador Pokémon. Yo creo que se equivoca. Aquí te puedes divertir. Sí, yo creo que... Sí, diversión asegurada yo creo que está. Pero buenos combates... De vez en cuando, digamos. Ayer fue un buen combate. Yo, o sea, el combate... Lo que planté contra Xerneas fue bastante inteligente. La verdad es que sí. Pero quitando eso... Pues como que ya está, ¿eh? O sea, no hay más. No hay más. En fin, venga, vamos a continuar un poco más. Aunque llevo... Es que no sé cuánto llevo, la verdad. Llevo desde el... No sé. No sé lo que llevo, la verdad. Creo que llevo más de 20 minutos. Pero bueno, vamos a... Cambiamos de ropa un poco a Fulana y ya está. Es que no sé cuánto llevo, la verdad. No tengo ni idea. A ver si aquí se puede cambiar de ropa. Creo que no. Creo que no se puede cambiar de ropa. Por aquí arriba hay algo más. Por aquí hay algo más. Es que no me acuerdo qué es lo que había. A ver tú... ¡Oh, oh, oh, oh! Un objeto que hay. Tabla cielo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me vale verga! Me vale verga. Totalmente. A ver. Si os danzó yo iba para hacer que llueva, el movimiento de trono no fallará jamás. Que llueva, que llueva, llueva y nada de la cueva. Vale. Mira. ¿Ahí lo veis? Es una foto, tío. Esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí, por cierto? Porque es una puta foto, tío. No tiene sentido. En fin, vale. Vamos a dejarlo por aquí porque no sé cuánto llevo realmente y creo que llevo más de 20. Y no sé dónde cambiar de ropa Fulana. Mañana seguramente lo haremos. Vale, bueno, nada más, chicos. Pues dejad un like, un comentario, todo lo que queráis. Se han pasado varias cosas. Hemos combatido y hemos hecho un buen combate contra Amaro. Amaro o como quiera llamarse. Y por lo contrario ha muerto nuestro Jumbazo que no me esperaba para nada ese combate y esa transformación de Wirly PD. Pero ni de coña. Es lo que hay. Venga, chicos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!